Vamos a tratar de hacer una explicación lo más sencilla posible dentro de lo que el tema nos permite, porque es un tema muy complejo y si simplificamos mucho, dejamos de explicar. Vamos a entender primero un poquito cómo funciona hoy nuestra economía. Hoy nosotros tenemos una economía que en los hechos es bimonetaria. Es decir, tenemos dos monedas, el peso y el dólar. El peso es la moneda de curso legal, es la moneda que nosotros podemos emitir y es la moneda en la que la mayoría de nuestras operaciones funcionan en este momento. Nosotros tenemos sueldos en pesos, jubilaciones en pesos, vamos a los negocios y pagamos en pesos. Ahora, a la hora de ahorrar, por ejemplo, recurrimos al dólar. Entonces nuestra moneda de ahorro es el dólar. No emitimos dólares, no es de curso legal el dólar, pero es la moneda que reserva valor para nosotros. Es tradicional en la Argentina y cuando hay épocas como estas de altísima inflación, es mucho más común que la gente se vaya hacia el dólar porque considera que es, considera y con razón, que es más seguro que tener pesos, ¿sí? Eso es casi una obviedad. Después hay sectores de la economía que cada vez más están funcionando casi exclusivamente en dólares. El caso, por ejemplo, del sector inmobiliario. Hoy a nadie se le ocurre ir a comprar un terreno, una casa, un departamento y llevar pesos, ¿sí? Hay sectores que funcionan en dólares, pero en general nuestra economía sigue funcionando, aún con estas crisis, en pesos. Es decir, que de las funciones que tiene la moneda no se han perdido todas. Hoy tenemos una economía que en los hechos es bimonetaria, ¿sí? Dolarizar la economía implica sacar todos esos pesos que están circulando, que son los que vos tenés en el bolsillo, los que están depositados en los bancos, los que están en letras como, por ejemplo, las LELIC, ¿sí? Todos los pesos que existen. Sacarlos de la economía, chau peso. Cerramos la maquinita de imprimir pesos, es decir, dejamos de emitir moneda propia y cambiamos todo eso por dólares. Y la economía empieza a funcionar en dólares. Desaparece el peso y se reemplaza todo por dólares. Los sueldos se cobran en dólares, las jubilaciones se cobran en dólares, voy al súper y pago la leche en dólares, voy a la farmacia, pago los remedios en dólares, ¿sí? Toda la economía se transforma y se maneja exclusivamente con una moneda que nosotros no emitimos. ¿Y de adónde sacamos dólares? Bueno, la forma de sacar dólares cuando la economía está dolarizada es o consigo inversiones externas, que no es nada fácil en este contexto, no solamente local, sino además mundial, o exporto la suficiente cantidad como para que me quede en dólares de la diferencia de importaciones y exportaciones positivos o pido deuda externa en dólares. La segunda cuestión con respecto a la dolarización y creo que es la que genera por ahí más confusión, por lo menos en el ciudadano común, porque me parece que a propósito se está generando confusión, sobre esto es, ¿qué parámetro de cambio se toma? A ver, vos tenés pesos guardados en tu casa, yo soy el Estado y te voy a dar dólares, vos me traes tus pesos, ¿cuántos dólares te doy? Bueno, ese valor de cambio es lo que nosotros deberíamos, como primera medida, empezar a pensar. Si sacamos todos los pesos de la economía, necesitamos usar nuestros dólares para cambiarlos. Si nosotros tenemos muchos dólares y tenemos muchos pesos, la relación de cambio va a ser más o menos pareja. Pero no es lo que está pasando, nosotros tenemos muchos pesos y tenemos poquitos dólares, ¿sí? A ver, voy a tratar de graficarlo, supongamos que esté la economía argentina, ¿te complico mucho? Tenemos dos dólares y supongamos que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pesos circulando en la economía, ¿eh? Esta es toda la economía argentina. Si yo tengo que cambiar, ¿sí? Y dame todos tus seis pesos y yo te doy mis dos dólares, voy a decir, bueno, a cada dólar lo cambié por tres pesos. Si la economía argentina tiene un solo dólar, yo te cambio ese dólar por seis pesos. O sea, menos dólares tengo, más caro se vuelve, ¿sí? Y nuestra economía en este momento tiene un montonazo re grande, re grande de pesos, y un montón re chiquito de dólares. O sea que cuando nos cambien todos estos pesos por estos dólares, vamos a tener que entregar mucho y recibir muy poco. ¿Quién nos financia eso? ¿Quién tiene para darnos esa plata? En principio el FMI o Estados Unidos. Ahora, ¿quién nos va a dar esa plata? ¿A costa de qué? Yo no tengo ninguna duda de que la única forma de recibir ese dinero va a ser a costa de entregar todos nuestros recursos estratégicos. Ya nos dieron un préstamo a 100 años que no podemos pagar, que estuvo mal sacado, pero que estuvo pésimamente renegociado, no nos queda nada más que nuestros recursos. Entonces, quien nos preste esa cantidad de dólares para dolarizar a 400, que sigue siendo una mala dolarización, pero bueno, dentro de los escenarios sería el mejor, quien nos preste eso lo va a prestar indudablemente a costa de someter nuestra economía y de quedarse con nuestros recursos. Otro escenario posible que plantean es, bueno, vamos a hacer una... Vamos a usar solamente los dólares que tenemos, ¿sí? O pidamos lo menos posible. En esos casos, el valor de cambio aumenta entre 7.000 y 10.000 pesos por dólares, que es una locura, 7.000, 10.000 pesos por dólares. O sea, una jubilación hoy mínima, son alrededor de 50.000 pesos, te van a dar 5 dólares, ¿sí? Un sueldo empleado de comercio, unos 200.000 pesos, 20 dólares. Esa sería la relación de cambio inicial. Entonces, ya podemos imaginarnos cuál es el primer problema que tiene la dolarización. ¿Con qué objetivo se dolarizaría? Bueno, el objetivo de dolarizar siempre es parar la inflación, ¿sí? Nuestro país tiene, en este momento, una inflación que es insostenible, algo hay que hacer, evidentemente, no podemos vivir con esta inflación. Ahora, la dolarización no es inmediata, no es que hoy se dolariza y mañana se paró la inflación. Nosotros tuvimos un experimento parecido que fue la convertibilidad, que no era exactamente igual, pero era parecido. A la convertibilidad, pasar de la hiper de Alfonsín a un dígito de inflación, le llevó un año y medio. En ese año y medio, pasan cosas terribles, ¿sí? Porque una vez que yo dolarizo, pierdo, como les decía antes, la posibilidad de emitir. Entonces, si yo no tengo pesos para emitir, ¿cómo hago cuando, por ejemplo, ocurre una pandemia y necesito hacer más hospitales o contratar más médicos, eso que me genera déficit fiscal, es el famoso déficit fiscal, ¿sí? Que incluye gastos como estos. Antes, yo lo financiaba emitiendo pesos, que no quiere decir que está bien o que está mal. A veces está bien, a veces está mal, depende cómo se emita, pero tenía la herramienta. Ahora, si yo no puedo emitir pesos, no puedo darme el lujo de tener déficit fiscal. La única forma de financiar mi déficit fiscal es con más endeudamiento externo.